Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo de Saipa Business School, con fama y el círculo de conocimientos de coordinadora. Te voy a presentar al siguiente emprendedor. Él es, su nombre es Daniel Toro Arango, chef, diseñador y productor de eventos en Cinco Deleite. Cinco Deleite es una empresa dedicada a brindar experiencias gastronómicas a través de la realización de eventos sociales y empresariales, donde se integran las diferentes partes de un evento para lograr un impacto en los invitados a través de la conceptualización de espacios, diseño y decoración del evento donde la comida es la protagonista. Y ya me empezó a dar hambre de escuchar alimentación, experiencias y vivencias alrededor de la comida. Y si conoces a la gente, yo me gusta mucho la comida. Daniel, ¿cómo estás? Excelente. Muy contento de estar por acá. Qué bueno. Eso me alegra, Daniel. Daniel, quiero conocer un poco más, obviamente, de tu experiencia y a través de lo que tú has vivido, es lo que los emprendedores que nos están viendo es que más aprenden, ¿sí? Y en lo que hemos conocido de ti, tú hablas de que es importante cuando estamos emprendiendo de conocer muy bien cada uno de los gastos que tenemos como emprendedores. Que hay unos gastos a veces ocultos que no nos damos cuenta en ese momento. ¿Qué te pasó a ti en ese sentido? Bueno, la verdad, yo empecé desde abajo. Yo empecé vendiendo postres cuando estaba en el colegio. Me dediqué a formarme y crecer. Y en medio de apresurarme a querer ser empresario, a querer ser grande, empecé a descuidar esos pequeños detalles que son gastos ocultos en los eventos y en cualquier tipo de negocio. Un arriendo, unos servicios, empezar a hablar de costos fijos, costos variables y de pequeñas cosas como un personal. Tener a una persona trabajando con vos, el tiempo de esa persona vale, pero entonces, ¿qué pasa si hay una hora adicional? ¿Qué pasa si hay un percance? ¿Qué pasa si hay un problema? Entonces, básicamente, para mí lo más importante es siempre tener un plan B y tener todo medido. Todo medido en cuanto a, para tu cliente y para uno mismo pues como empresa o como emprendedor. Tener claro qué vale y por qué vale y que lo que yo vendo, digamos en este caso, es un servicio. Y ese servicio tiene un montón de gastos para poder brindar esa experiencia que es la principal idea de nosotros. Vender una experiencia al cliente y que en realidad puedan disfrutar y mirar la comida desde otra perspectiva. Qué bien. Muy diferente. Es decir, comprender obviamente todo lo que está alrededor de esa experiencia o producto o servicio que estás entregando. Es lo que tú has podido emprender. Comprender que hay unos gastos que a veces los dejamos y los olvidamos porque creemos que esos no son importantes y son los que nos pueden hacer obviamente, entre comillas, daño al emprendimiento. Correcto. Sí, así es. Ahora, también nos mencionas algo muy importante. Tú mencionas en tu experiencia con Cinco de Leite que es importante trabajar y enfocarnos en crearle una experiencia al cliente. ¿Y cómo es que eso funciona en tu emprendimiento y por qué es tan importante que un emprendedor tenga claro que es más valioso crear experiencias? Bueno, principalmente desde la experiencia que tengo ya, pues llevo cinco años montando este negocio, me di cuenta que las personas no solamente buscan un producto, no solamente quieren comerse algo rico, digamos yo como chef preparo un plato o un postre, la persona no busca ese producto, busca una experiencia, busca un concepto y busca impactar. Entonces, lo que hacemos nosotros es impactar por medio de las experiencias para que las personas que están invitadas a un evento, a una cena, a un cumpleaños o cualquier tipo de evento, ya sea familiar o corporativo, puedan vivir esa experiencia y se impacten. Se impacten desde la integración de los diferentes puntos de un evento, desde la sumatoria de los diferentes detalles que puede tener un evento, para que puedan disfrutar la experiencia, donde nos centramos básicamente en que el protagonismo es la comida, es la parte gastronómica, donde jugamos con los sentidos, con los sabores, colores, texturas, para que puedan salir de ese mito que hay de que yo tengo un evento y es muy complicado unir proveedores. No, nosotros vendemos como eso todo integral, donde pueden disfrutar esa experiencia, donde pueden vivir y sobre todo esa persona que puede ser el anfitrión de la fiesta pueda vivirlo como un invitado más. Exactamente, que lo puedan disfrutar y se desestresen del antes, el durante y el después. Súper, muy bien Daniel. Ahora, mira, mirando la cámara que te están indicando allá, cuéntale a la gente cómo puede y cómo puede hacer negocios, cómo puede contratarlos y por qué debería elegirles ustedes 5Deleite para sus experiencias. Bueno, primero que todo, los invito a que visiten Instagram, arroba Chef Daniel Toro, mi perfil personal, o 5Deleite, todo en letra. ¿Por qué contratar 5Deleite, que es una empresa de eventos? Porque los invito a ir a la experiencia, a que tengan ese reto de que nos conozcan, de que puedan disfrutar desde una manera muy diferente, que puedan comer rico, compartir y tener un concepto de una fiesta. Tener las diferentes partes de un evento sin tener que estresarse de que a qué horas es X o Y cosa, de salirse de un protocolo y vivir una experiencia completamente diferente, donde el protagonismo siempre va a ser la comida, despertar y jugar con los sentidos, sabores, colores, texturas, como les dije anteriormente. Qué bueno, Daniel. Hola, Daniel. Ahorita veníamos hablando de un tema con Erika, que es el tema de hoy es cómo identificar o desarrollar tu propósito empresarial y todo el tema que tiene que ver con autoconocerse y conocer a nuestro equipo de trabajo. ¿Qué preguntas tienes para ella que nos pueda responder y que te pueda ayudar con tu emprendimiento? Bueno, principalmente, siempre pienso en que yo empecé desde abajo y me gusta crecer. Quiero que mis empleados y las personas que hacen parte del equipo de trabajo de 5Deleite crezcan. ¿Cómo hacer para que esa persona pueda crecer sin que intervenga en el crecimiento de la empresa? ¿A qué me refiero? Esa persona tiene un proyecto de vida, yo tengo un proyecto de vida y la empresa tiene unas metas y unos objetivos. ¿Cómo hacemos para crecer los tres de una manera integral sin tener problemas o inconvenientes de pronto, pues, digamos, con los cargos o los roles que hay dentro de la empresa? ¿Cómo hacer para diferenciar eso para que la persona pueda crecer y sentirse como en igualdad de condiciones porque todos somos personas? Es básicamente eso. Súper, Daniel. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia y habernos enseñado cómo desde tu experiencia en 5Deleite, pues, podemos empezar a crecer y a lograr nuestros objetivos empresariales.